Como prácticamente todos lo han dicho, el reconocimiento para Ricardo, dado por el aplauso de esta Asamblea y demás. Y también comparto las aclaraciones que hizo Guillermo respecto a un reconocimiento que me parece que se merece de todos los compañeros. Bueno, esta fue una semana de festejo y reflexión. F festejo por la ley de medios, que no necesito decir la importancia que tiene en un proceso de expansión de derechos y de democratización de la sociedad. Y además una ley que tiene una... ha mostrado un camino político que creo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo señaló Olido haciendo una comparación con otras medidas de gobierno en este caso se empezó bien y se terminó bien. Y hubo desde el primer momento una convocatoria social muy amplia. Nos hicimos cargo, además de una convocatoria que se venía trabajando en la sociedad desde 25 años antes, lo trabajamos con toda amplitud, conseguimos una mayoría parlamentaria muy amplia y después batallamos pese al hostigamiento, a las presiones de todo tipo hasta lograr este resultado. Por supuesto que en el resultado hay algo de azaroso. Nadie sabe lo que pasó por la cabeza de Lorenzetti en los últimos 15 días. A lo mejor no solamente por la cabeza. Pero eso es lo menos importante. Lo que va a quedar claro en la historia es que aquí se sancionó uno de los instrumentos normativos más importantes de los 30 años de democracia y que se hizo con una gran convocatoria, una gran participación y un gran debate desde el Prima Comunidad. Decía que el otro es para la reflexión, si lo pasó el domingo, no solo porque los resultados me parece que me adoran para la euforia, sino porque en realidad, como lo dijeron los más de varios compañeros, lo más importante no son los resultados. Lo más importante es la nueva situación política que hoy se abre y esa nueva situación política nos plantea desafíos importantes porque acá está claro que tenemos que tener otro candidato para el 2015 que no va a ser el que nosotros y la inmensa mayoría de los que la votaron en el 2011 hubieran preferido, que era Cristina. Y está claro que en un movimiento con un liderazgo tan reconocido, es decir, el hecho de tener que salir a buscar otro candidato no es una cuestión banal. Pero incluso más importante que el candidato, aunque en última instancia en él tiene que expresarse este debate, es la discusión que ahora se abre acerca de cómo hacemos para mantener la continuidad después del 2015. La referencia que hizo Aurelio a las declaraciones de Pichetto me parece muy importante. Pichetto dice, para los que no leyeron la Nación de hoy, dice, bueno, que hay signos de cambio, por ejemplo el INDEC, el acuerdo con el CIADI o el crédito del Banco Mundial. Entonces, sobre el INDEC no creo que nadie vaya en carta abierta a preocuparse mucho si se aclara un poco más la cuestión de Quité. Me parece que en general creo que en distintas situaciones nosotros dimos nuestra opinión y parece que está avanzado el nuevo índice que el gobierno está elaborando. Pero las otras dos cosas me parece que no pueden ser saludadas de esa manera. Yo creo que uno, en proceso de un gobierno popular, reconoce que a veces se toman decisiones que aisladas en sí mismas no son buenas, pero que a lo mejor responden a necesidades coyunturales, se integran en una política más global y entonces tampoco salimos a la calle a protestar. Pero si uno no lo mira desde esa perspectiva, sino como ha hecho el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, dice, esto marca el camino, me parece que eso es grave. Porque el camino, lo dijo muy claro Guillermo recién, el camino para profundizar el proyecto kirchnerista no puede ser volver al crédito internacional, a someterse a los organismos internacionales y para discutir sin más toda la decisión racial. Más bien pienso que pasa por el camino inverso, por ejemplo, por revisar más a fondo todas las normas internacionales que encadenan a la economía argentina que fueron sancionadas durante el gobierno medioambista. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros este camino de superación, de continuidad después del 2015? Lo hicieron varios compañeros. El camino para nosotros es el de la profundización. Pero decía Lido, profundizar no va más allá de la voluntad de uno, porque si no, yo querría profundizar siempre. Nosotros tenemos que construir esa mayoría que nos permita profundizar. Ustedes podrán decir, sí, pero profundizar a veces es el camino para reconstruir la mayoría. Por supuesto, es lo que se hizo en el 2009. Era una coyuntura que tenía sus complejidades pero no eran las mismas que esta. Entonces no estoy diciendo, primero juntemos una mayoría y después avancemos, porque nosotros estamos en el gobierno, entonces podemos avanzar. Pero me parece que es un proceso dialéctico, aunque la palabra se dice cada vez menos, donde nosotros tomamos medidas más avanzadas, medidas que nos permitan llegar más plenamente a todos los sectores populares, medidas que tomen en cuenta las preocupaciones o algunos cuestionamientos de los sectores medios en lo que tienen de aceptables y de razonables, no en lo que tienen de oposición al rumbo principal de este proyecto. Y entonces, haciendo estas dos cosas en este proceso, nosotros decimos, profundizar es el camino para superar la instancia del 2015, manteniendo la línea principal de este proceso, manteniendo la continuidad de la profundización. A mí me preocupó lo que dijo la compañera, no porque dude de lo que piensa ella, sino porque si decimos, la gente nos vota por lo que tenemos de bueno, bueno, en parte eso debe ser cierto, pero si no le damos la vuelta, esa sentencia nos condena a no poder ser nunca mayoría, porque no vamos a ser mayoría haciendo lo que es malo. Se supone que tenemos que profundizar lo bueno que hemos hecho. Si la gente está en contra de lo bueno, más en contra va a estar todavía. Bueno, yo creo que esto no es así y es una manera un tanto escolar, disculpenme de plantearlo, creo que seguramente coincidiríamos, porque me parece que hay mucha gente que se opone por lo bueno que nosotros tenemos, que son los que están, en claro que están en contra de este proyecto. Y ahí no hay mucha seducción posible. Lo más que podemos hacer es a veces tenerlos menos enojados en alguna coyuntura, pero sabemos que están del otro lado. Pero si nosotros en estas elecciones hemos sacado mucho menos que el 55% que votó a Cristina en 2011, quiere decir que no hay una mayoría de la sociedad argentina que está inevitablemente en contra del proyecto popular. Entonces, me parece que eso nos está mostrando el camino. ¿Cómo hacemos, por un lado, para llegar a esos sectores populares del Gran Buenos Aires, que como se concluyó después de la elección del 2009, ahora vemos que en algunos lugares no es tan fuerte el efecto de la transformación, o tal vez estén afectados por el alza de precios, por otras medidas. ¿Cómo hacemos para consolidar esa base popular? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para tratar de desblocar a esa oposición, para tratar de ganar a los sectores que ya fueron convencidos una vez? Entonces, pueden nuevamente ser convencidos. Y cuando nosotros reivindicamos siempre la amplitud, el diálogo, no lo hacemos para ganar a los opositores que están comprometidos con el proyecto antipopular y antinacional. Lo hacemos para posibilitar, profundizar nuestra relación con esos sectores que nos tienen que acompañar, o que por lo menos nosotros tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos porque nos acompañen. Ahí también la ley de medios es un buen ejemplo. Y no lo es la reforma judicial. No porque no fuera justa la reforma judicial, sino porque nosotros subestimamos lo que significaba enfrentarse a ese sentimiento, a esa tradición corporativa de la justicia, de las universidades y de los abogados. Subestimamos la necesidad de un debate más profundo en la sociedad. Entonces, después de 10 años de gobierno, de gobierno de los que nos enorgullecemos, donde hemos transformado este país, pero donde como todo en la vida tenemos aciertos y también algunos errores, ya no es tan difícil definir cuál es el camino más correcto para profundizar nuestra base política de apoyo y tratar de ganar más voluntades. yo creo que para eso Carta Abierta tiene un rol fundamental que cumplir. Yo coincido con lo que se dijo que acá no vamos a elegir al candidato y vamos a empezar a hablar ahora de los nombres de los candidatos a pesar que algunos ustedes ya saben que por lo menos a mí no me gustan porque a veces eufemísticamente y a veces con nombres y apellidos una vez que a las dos asambleas convención. Pero para decirlo como lo dijo Guillermo no es todavía el momento de los nombres es el momento de decir vamos a apoyar a los que hablan de ciertas cosas y no dejan de hablar de otras. Yo no consigo votar a un candidato presidencial en el 2015 que nunca habló de la política de derechos humanos. En sus 20 años de actividad política no se reconoce una declaración en ese sentido. Tampoco se reconoce una posición clara en relación al proceso de unidad de América Latina. Entonces nosotros no vamos a priorizar el debate de los nombres pero vamos a decir muy claro entiendo desde el primer momento que queremos aún candidato que exprese plenamente la continuidad de este proceso que esté identificado con lo que más de característico tiene el kirchnerismo. El kirchnerismo no es el desarrollismo. No basta con decir que apuntamos en que la economía siga creciendo. No conozco ningún dirigente de ningún partido que diga que él elige la recesión. Sí, Sanz, 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 Sanz. Elige política que llevan a la decisión es una cosa muy linda. Entonces me parece que esa es la opción y creo además que tenemos que ver en este proceso como carta abierta algo dijo Jorge Bernetti levanta una serie de puntos que tienen que ser nuestro programa para el 2015 y hace toda una serie de actividades debates artículos en los periódicos discusiones en las asambleas con invitados que vayan marcando este es el programa para continuar el proceso y profundizarlo y si cumplimos eso si somos capaces de hacerlo con un criterio amplio porque acá tiene que venir más gente no solo los kirchneristas de paladar negro vamos a ser protagonistas de esta etapa tenemos que acercar gente que tiene hasta dudas sobre este gobierno pero cuando convoquemos por ejemplo en carta abierta a una jornada para reclamar la sanción de la ley del aborto no vamos a decir que este es un acto kirchnerista vamos a decir que los kirchneristas nos ponemos a la vanguardia tomamos la iniciativa y vamos a convocar a todos y lo que digo respecto a este tema vale para muchos otros gracias